Hoy es un día muy especial, mi raza, ya que estamos de fiesta. Estamos celebrando la boda de nuestro amigo Fortino Carmona y la señora Judit Velasco. Así que queremos los aplausos, mi raza, bonita para los esposados. Que se escuchen los aplausos. Eso, qué bonito, mi raza, que gracias a ellos hoy estamos aquí con ustedes. Hoy es un día muy especial para ellos, para sus padres, para familiares y amigos. Así que los invitamos a los esposados, nos vamos con una chilenita. Para que se pasen al centro de la pista a bailar. ¡Sí! Y vámonos bailando, vámonos bailando. Y así va a bailar a los esposados. Y así va a bailar a los esposados. Y así va a bailar a su Fortino Carmona. Y así va a bailar a los esposados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tendremos la presencia de Marco Guillermo y Perla Aymar Marco Guillermo y Perla Aymar Amén. Tendremos la presencia firma Mendoza es heroísa firma Mendoza es heroísa y premio Mendoza Fallen a Mendoza y premio Mendoza atμέ a silencio a ¡A Aquí tenemos la presencia Héctor Moreno y María Magdalena Héctor Moreno y María Magdalena También tenemos la presencia Ixtel Guadalupe y Lorena González Ixtel Guadalupe y Lorena González Ixtel Guadalupe Ixtel Guadalupe y Lorena González Y que se escuchen en sus aplausos Para los novios Víctor Velasco y la señora Irma Sierra Víctor Velasco y la señora Irma Sierra Bienvenido en la presencia Antonio Reyes y Epifania Mendoza Antonio Reyes y Epifania Mendoza Víctor Velasco y la señora Irma Sierra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También venimos la presencia del señor Celso Sárate. El señor Celso Sárate y Juliana Navarra. También venimos la presencia del señor Velasco. El señor Velasco. El señor Velasco. También venimos la presencia del señor Marcelino Salinas. El señor Velasco. Lorenzo Salina y Estela Velasco. También venimos la presencia del señor 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 Velasco. De Ligüberto Mendoza. De Angélica Carmona. De Ligüberto Mendoza. Y Angélica Carmona. Bienvenidos a la presencia Elvinita, Mendoza y Ramiro 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 También tenemos la presencia Sebastián Zárate y Adela Zárate Sebastián Zárate y Adela Zárate Aquí tenemos la presencia Emiliano Zárate y Adela Zárate Emiliano Zárate y Adela Zárate Y Matalena Velasco Con esto, Mendoza y Matalena Velasco También venimos la presencia Lucía, Lucía Mendoza Velasco 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 Y Carlos Eduardo También venimos la presencia Ver la Carmona, Villarex y Monserrat Ver la Carmona, Villarex y Monserrat También venimos la presencia Felipe Moreno y Felacia Quinta Felipe Moreno y Felacia Quinta También venimos la presencia Domingo Carmona y Catalina Velasco Domingo Carmona y Catalina Velasco Domingo Carmona y Esposa Domingo Carmona y Esposa Domingo Carmona y Esposa También venimos la presencia Señor Contabiano Mendoza y Esposa Contabiano Mendoza y Esposa Tenemos la presencia Rafael Velasco y Sara Rafael Velasco y Sara Pedo C palsu y Esposa y Esposa y Esposa y Esposa y Esposa High Sentabiano Mendoza y Esposa y Esposa y Esposa y Esposa Los salimos a mí, y los salimos a mí. y tenemos la presencia María Mendoza Linda María Mendoza Linda María Mendoza También venimos a la presencia Carmelo Barrada y Silberia Reyes Carmelo Barrada y Silberia Reyes También venimos a la presencia Olegario de Ica Chávez Olegario de Ica Chávez Bienvenido con la presencia Contar la sierra y ante la carmona Contar la sierra y ante la carmona Bienvenido con la presencia Diego Velasco Iguana Sierra Diego Velasco Iguana Sierra Los que gusten pasar a bailar Con los novios, amigos, amigas En este momento lo pueden hacer Y que se escuchen los aplausos Eso y venga la Diana Eso Órale pues Ahí nomás quedó el vals con millar Bueno, pues claro que sí Vamos a continuar Vamos a continuar por ahí A un ratito cuando nos digan las indicaciones A ver qué sigue A ver qué sigue, ¿sale? Por ahí que nos den las indicaciones A ver qué sigue O de una vez nos vamos Con el baile Por ahí el micro Órale, órale, sí, sí, sí Órale pues, compadrito A ver qué sigue A ver los novios Para que nos indiquen Si nos vamos con el calabaseado O nos vamos con la víbora Así para que ya se vayan alistando Para que se vayan alistando Sí, yo creo que sí va a haber A la víbora, dice Allá por las chicas solteras Para que se vayan preparando Las chicas solteras No importa si están casadas Chingados aquí Si no se han casado No importa Ustedes pasen a bailar con la novia No importa Así que nos invitamos Para que Allá las chicas solteras Casadas Divorciadas Para que Se vayan alistando Para bailar La víbora Vámonos con la víbora Primero, compadito Ok Órale pues Órale pues Nos vamos con la víbora Así que para las chicas solteras Allá para que ya se vayan alistando Porque primero nos vamos a bailar Una chilenita Y después nos vamos con la víbora Y ya después viene el calabaseado Así para los caballeros También para que se vayan preparando Porque al novio Hay que zarandearlo Un ratito Así que Allá para las chicas Para que ya se vayan alistando No importa Están casadas No importa Es decir Es disfrutar de la fiesta A ver chicas Hay que hacer una fila De mujeres No importa Si el marido está en el norte Chingados Aquí ustedes están solteras Ustedes hagan una fila Hagan una fila Para que Ya los novios Pasen al centro de la pista Eso ¿Allá los novios están listos? O todavía falta Yo solo lo detengo Eso Y unas señoras también Para que detengan a la novia Unas señoras Ya no son novios Dicen Bueno Si ya están esposados A ver Ya están la fila De mujeres Tan poquitas Pero árbaro Yo creo que Todas están casadas Compadre Unos caballeros Unos caballeros Eso Ahí está la fila Eso Se está botando la fila Hay que hacer una fila Corta Si están casadas No importa Eso Otros caballeros Allá está mi compa De la Tejana Eso Allá en mi tocayo También Puros hombres Puros hombres fuertes Porque si no Se van a llevar al novio Al rato Y ya no va a haber Novio Para la novia Más noche Compadre A ver Queremos más chicas Queremos más chicas Por este lado Hay muy poquitas A ver Usted me dice Compadre Mordino Si ya estamos listos Listo Ándale Suéltaselo Mi compa Se llama La amigua de la mano Esto dice Más o menos Así Suéltaselo Eso Y vamos Chicas Ahí vamos Chicas Ahí van Las chicas Agárrense No se bailan No se bailan No se bailan Eso A la novia Quieres Si no se quieran Gracias Más o menos Cuéntas 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 ¡Ay, ay, ay! Puros caballeros, puros solteros. La casada es la mujer. Puros caballeros solteros. Hay que agarrar bien al novio, ¿eh? Hay que agarrarlo bien. Nomás tengan cuidado con la novia. No me la vayan a tumbar, compadre. Hay que... ¡Venganse, acompáñenlo! Allá con los profesores, vengas de ellos. ¡Qué bárbaro! Queremos más caballeros. Más caballeros. ¡Qué bárbaro! Me están fallando, me están quedando mal. ¿Ahí vienen más caballeros o qué? No, órale. ¡Vámonos! ¡Algo nuevo, compadito! ¡Y suélteselo, como dice! ¡Eso, eso! ¡Que chine, que chine! ¡Que chine, que chine! ¡Hay que llevarte el lado! ¡Hay que llevarte el lado, me sienten! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos, vamos allá! ¡No, remorsos, por published! ¡Vamos! ¡Eso, ahí están! ¡Vamos allá, me dan. ¡Vamos allá. ¡Vamos allá, mobile, 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 mobile! ¡Vожалуйста! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Que bárbaro, que bárbaro Que bárbaro, que bárbaro Mira nomás como dejaron al novio, los aplausos para el novio Eso, ahora si viene bien bañado Eso Yo creo que nos vamos con la novia A ver Nos vamos con el ramo, creo compadrito Es la primera vez que estamos trabajando en una boda Ahora, nos vamos con el ramo, hay que entrar en la silla, en el centro de la pista Aquí van las chicas, compa, mi compa Fortino Pásen por este lado también para que A granito vienen los caballeros, primero las chicas solteras Puras chicas solteras, bueno pues si están comprometidas no importa, no importa eso Ahí se está juntando, ahí se está juntando eso Ahora, hay que contar compadre, hay que contar nuestra boda de tres y vámonos con el ramo A ver chicas solteras, un movimiento de cadera Un movimiento de cadera, un movimiento de cadera Que se vea, que se vea Que se vea ese movimiento de cadera, que bárbaro, que bárbaro A ver si no hay que hacer, a un lado esas chicas si no quieren bailar compadre hay que invitar a otras A ver, hay que mover la cadera, no pasa nada, aquí estamos en familia, no pasa nada, así que suéltaselo, suéltaselo A ver, no la voy a contar la de tres para que quede la ramo A ver ese movimiento, ese movimiento de cadera Va un besito para abajo Para abajo, para abajo Va un besito para arriba Para arriba, para arriba Que bárbaro chicas A ver A la una A las dos Y a las tres Eso Ahí va el otro ramo Eso Bueno, al que no le toque el ramo por lo menos le va a tocar una rosa un ratito Va de nuevo compadre Yo le voy a contar a tres A la una A las dos Y a las tres Eso A ver, aquí le tocó el ramo Es Es Felicitar Provincialmente Vamos A otra Buena compadre Abortino También tienen sueño estos chamacos Los chamacos hay que bailar eh Hay que bailar Cuando les decimos para abajo ustedes Sienten al piso, no tengan miedo Ya no hay caballeros solteros, que bárbaro Ya no hay Ahí va mi compo pequeño Eso A ver, pero hay que bailar primero Ese movimiento de cadera Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Que bárbaro, no quieren bailar compadre Órale Hay que tirar El ramo que le dieron compadre A la una A las dos Y a las tres Ahí va, eso Y suéltela a Diana compadre Y suéltela a... ¿A quién le tocó? ¿A quién le tocó? Cerveza Órale Allá mi compa Fili primero eso Échenle una cerveza Échenle una cerveza Adentro del zapato Adentro del zapato Sí Échensela adentro del zapato Para que No, dice No, que bárbaro con usted Bueno, pues no quiere Ahora, pues Por no querer darles Ahora usted Lo va a tener que tomar Compadre Ahora si por no querer darles Cerveza en el zapato Usted va a tener que tomar ¿O no? No, ya se arrepintió Ahora después Ándale Ahí viene, ahí viene la cerveza Ahí viene Ahí viene, ahí viene Compadre un dios Espérate, espérate Ey, ey Arrancaje su tierra Compadre Ya que se puede que sea Al centro de la pista Así no, ¿Qué está pasando? No, no quiere No quiere, no quiere La palma de modos Compadre No esas fuerzas Nada es la fuerza Nomás los zapatos Si entraron las fuerzas Órale 7 9 2 3 Le jiemper